Bueno, compañero Federico y querida Adriana, con este, estoy recontento que hayas venido, no te quiero echar, pero sabes que tenemos los minutos contados, pero comentame un poco de lo que tenés planificado, de tu futuro año después del mundial, como dicen todos, bueno, después del mundial, creo que vamos a presentar el disco en Córdoba, en Córdoba no hemos presentado el disco, hemos presentado el disco en Santa Rosa de la Pampa, en Villa Guidobro, está planeado para Bahía Blanca, pero después del mundial va a ser en Córdoba, y eso, digamos, tiene, hay mucho compromiso detrás de esta presentación, porque como te decía al principio, el disco tiene muchos músicos invitados, hay percusionistas como Esteban Gutiérrez, El Zurdo Roque, está Juan Iñaki cantando, Mario Díaz también cantando, ah, Mario Díaz, sí, claro, músicos, hay un bajista, Gustavo Fernández, otro guitarrista que es Belich de apellido, Sebastián Sánchez en aerófono, Charango Aldo Rodríguez, muchísima gente. ¿Y esos eventos allá en dónde lo llevan adelante? ¿En qué salón, en qué lugar físico? Físico, bueno, hay muchos lugares donde se pueden hacer, hay teatros, por ejemplo, que tienen que ver con el área de cultura, hay lugares muy bonitos que están equipados, hermosas salas como la Sala de Luz y Fuerza, o como un lugarcito que hemos visto la semana pasada, se llama la Menorquina, que es una salita como para 350 personas más o menos, y que está muy hermosa, aparte, secretito, tiene una cava y unos vinos, deliciosos. Bueno, cuando presentes, ¿quién te dice que por ahí hay un fin de semana no nos escapemos? Bueno. A mí, que yo soy medio fanático de Córdoba. Invito, quedan invitados. Yo del vino, así que vamos juntos. Vino no tenemos que llevar, lo único que no tenemos que llevar es vino. Claro. Bueno, Federico, les doy los micrófonos para que nos despide. Un gusto, Adriana. Adriana, muchísimas gracias por venir. La verdad que recontento, tendríamos que hacer un programa entero más, pero bueno, así es la cosa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, acá estuvo entonces y se va a despedir cantando algo. Adriana Selly, en Árbol Nuevo, Tierra Adentro. Un, dos, tres. A usted, mi doña Macló, le canto a esta chacarera, el corazón me dolía cuando pasé por el Rera. Cuando pasé por el Rera, esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Sabrán los que tienen tanto, lo que un pobre necesita, tan hartos que es para alguno y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficio y para muchos los males. Se acuerda, doña Maclóvia, cuando pasé por Herrera, un fueguito hacía usted en la claridad primera. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabía de ver lo ingrata que le había sido. Nadita le debe a usted, si será el destino fiero, solita su alma en el mundo, la pavita y el bracero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficio y para muchos los males. Gracias. 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 Gracias.